Hola cámaras, espero que estén bastante bien el día de la historia de los dos informativos sobre la situación entre Ucrania y Rusia el día 4 de noviembre de 2022. En las últimas 24 horas hemos tenido interesantes noticias que tenemos que platicar el día de hoy. Algo que quiero recalcar es que el día de hoy parece ser que las fuerzas rusas han estado específicamente en la defensiva. Y yo quiero pensar que esto se ha relacionado al día feriado que tienen el día de hoy. Es día de la unidad ahí en Rusia y obviamente no se trabaja, es un día festivo y quiero pensar que podría estar relacionado a eso que el día de hoy el ejército ruso no ha tenido ningún tipo de avance o en sí ningún intento de avance en general. Al igual y si ha habido batallas posicionales y cielos de artillería pero no hemos tenido algún tipo de ofensiva concretamente. Fuera de eso si hay cosas que tenemos que platicar parece ser que en cuanto el mapa a diferencia del mapa por ruso lo cual es este con la contraparte de las fuentes ucranianas ha habido un gran diferencia en cuanto a cómo está posicionado la línea de contacto. Ahora yo quiero pensar que toda esta zona en donde las fuentes por ruso no está diciendo que está bajo control del ejército ruso está en meramente disputa. Yo creo que eso en sí es la situación. Es muy difícil ahorita nosotros poder tener un entendimiento en dónde exactamente está la línea de contacto. Aún así algo que dificulta mucho analizar la situación es que hasta las fuentes pro ucranianas están dando a entender que hay un silencio total en lo que qué está sucediendo en la línea del frente. Esto específicamente es para que no haya desinformación y que todo venga por parte de las fuentes oficiales ya sea del ministerio de ofensa ucraniano o de otras autoridades de nuevo que sean meramente oficiales. Por eso no hemos tenido ningún tipo de novedad en cuanto del lado ucraniano. Solamente lo que viene solamente lo que viene en este mapa que es pro occidental y algunas fuentes ucranianas en telegram pero no tanto como lo que nos proporciona las fuentes pro rusas. Y quiero recalcar esto para que ustedes tengan un mejor entendimiento y no simplemente estén diciendo que me estoy arraigando más a los fuentes pro rusas por proporcionar la información que viene más del lado pro ruso dado que ahorita es lo único que podemos nosotros irnos en base. Pero ahora bueno sin más que agregar vamos a comenzar principalmente fuentes ucranianas nos han estado diciendo que ahorita en estos momentos en Kusinivka el ejército ucraniano y el ejército ruso está teniendo intensos combates a lo largo de esta zona. Y de hecho lo podemos confirmar por parte también del mapa por rusa porque nos están diciendo que el ejército ruso ha logrado derrotar o repulsar algún tipo de ataque o más bien intento por parte de las fuerzas armadas de Ucrania de penetrar las defensas rusas. No hemos tenido ningún tipo de novedad fuera de eso así que vamos a esperar que se desarrolle en cuanto la información que nos viene diciendo de Kremina parece ser que el ejército ruso ha intentado hacer contraataques pero no ha tenido éxito según fuentes ucranianas. Pero si vemos la contraparte lo que nos están diciendo las fuentes por rusas en el mapa nos han dicho que también han repulsado más ataques e intentos de avance por parte de las fuerzas armadas de Ucrania. Entonces aquí hay mucha desinformación de ambos bandos yo quiero pensar en mi perspectiva que todo esto está en la zona de la disputa así que constantemente está cambiando ya sea los rusos están intentando atacar como los ucranianos. Yo creo que es lo que estamos viendo y hemos estado viendo más que nada en las últimas semanas en cuanto de nuevo el posicionamiento de la línea del frente yo creo que varía todo esto está disputándose ahorita en estos momentos. Yo creo que si vemos el mapa pro occidental nos aprecia que están ya casi físicamente sobre la carretera P66 lo cual es de vital importancia para el ejército ruso porque tiene algún tipo de conexión ya sea con el hub logístico de esta tobe hacia Kremina. Ahora como lo mencioné anteriormente solo porque caiga esta carretera no significa específicamente que el frente vaya a colapsar el ejército ruso sigue teniendo conexiones hacia el Isichansk y tanto como está tobe en sí todavía tiene conexiones directamente con la federación rusia de Torsk así que todavía tiene la capacidad para defender la región. Ahora yo creo que si en dado caso que sea cierto que el ejército ucraniano está cerca de la carretera P66 y está avanzando en dirección hasta tobe se va a dificultar más la situación dado que sabemos bien que esta tobe esencialmente está fuertemente fortificado por parte de las fuerzas rusas y parece ser que todas las reservas están en esta región. Bueno no estoy diciendo que sea imposible avanzar pero yo simplemente estoy diciendo que en este punto para que el ejército ucraniano tenga algún tipo de éxito tienen que avanzar a gran escala y tiene que ser una ofensiva con muchos números para poder intentar romper las líneas defensivas porque sabemos que ahorita toda esta parte del frente está fuertemente fortificado y bien defendida por parte de las fuerzas rusas. Ya llevamos meses viendo al ejército ucraniano intentar romper las líneas defensivas y no han tenido un éxito y según fuentes prorrusas el ministerio de defensa ruso ha proporcionado información que las bajas aquí por parte de las fuerzas ucranianas han sido abismales. Aún así si vemos las fuentes prorrusas también nos están diciendo la misma situación así que son cosas que ustedes ya tendrán que hacer sus propias conclusiones en base a la información que le estamos proporcionando y ya ustedes podrán creer lo que quieran creer. Ahora es todo lo que tengo ahorita de nuevo no hay mucha información fuera lo que hemos mencionado en cuanto Backwood parece ser que sigue estando bajo control obviamente del ejército ucraniano el ejército ruso tampoco ha hecho digamos que intentos de avances a gran escala obviamente si hay batallas posicionales y la artillería se ha estado dejando sentir hacia toda la región de Backwood sabemos que el ejército ruso ha estado constantemente bombardeándola pero no hemos tenido ningún tipo de avance a gran escala como lo hemos visto hace unas semanas que el ejército ruso está comenzando a reanudar sus ataques esto es dado a que el ejército ucraniano también ha reforzado y mandado reservas y ahorita están tratando de fortificar y crear una sólida línea defensiva aún así podríamos estar viendo que el ejército ruso intenta avanzar entre las próximas semanas así que vamos a estar monitoreando para ver si hay algún tipo de novedad esta región en sí sabemos que es de vital importancia y si el ejército ruso logra romper la línea defensiva y tomarlo definitivamente va a ser una gran derrota para las fuerzas ucranianas así que vamos a ver cómo se desarrolla vamos a ver un poco más de tiempo en cuanto el donetsk si vemos el mapa por ruso se puede apreciar los intensos bombardeos hacia la ciudad en sí del donetsk y hemos estado viendo constantemente que el ejército ucraniano sigue bombardeando la región en cuanto a las afueras el ejército ruso no ha reanudado los avances parece ser que en estos momentos el ejército ruso de nuevo no ha tenido ningún tipo de avance pero se ha reportado y se hemos visto en varios vídeos en telegram que el ejército ruso está constantemente destruyendo objetivos y posiciones ucranianas que están de toda la línea entre Opitne a Perkomiansky hasta Nadivka así que definitivamente los duelos de artillería se están dejando sentir en esta parte del frente no hemos tenido confirmación de avances así que vamos a esperar a que tengamos un poco más de información en cuanto al mapa parece ser que el ejército ruso sigue disputando Bodiane y Opitne interesante porque hace unas semanas habíamos mencionado que el ejército ruso ha tomado estas ciudades y fue algo que se confirmó en base a fotos y videos pero parece ser que el ejército ucraniano sigue constantemente haciendo contraataques y según fuentes ucranianas estas dos regiones están bajo control del ejército ucraniano yo creo que a este punto están siendo disputadas por ambos bandos se ha reportado en distintos canales de telegram también que un día está bajo control del ejército ucraniano el otro del ejército ruso y constantemente está cambiando de posición y ninguno de los dos países ha podido consolidar la posición y esto es dado a que también el ejército ucraniano está lanzando más reservas intentando defender esta región vamos a esperar que se desarrolle esta situación también dentro de los próximos días para tener un poco más de clarificación de cuál es la situación actual pero sabemos que la artillería rusa está haciendo y constantemente está destruyendo objetivos ucranianos y definitivamente muchas bajas por parte del ejército ucraniano dado a estos ataques en cuanto Bogledar pues mira el día de hoy no hemos tenido nada de información nada de confirmación de avances por parte del ejército ruso parece ser que el ejército ruso según fuentes por rusas tiene control parcial si vemos la contraparte ucraniana nos están dejando saber que ahorita el ejército ucraniano tiene control total de la ciudad ahora yo creo que nuevamente como lo es en distintos partes del frente todo está en disputas y como lo mencioné hace unos días es muy difícil tomar posesión y control total de Pavlovka si no hay algún tipo de control en Bogledar mira les voy a decir porque si vemos Google Maps vamos a tratar de ver esto en 3D no soy muy bueno en estos mapas así que voy a batallar un poco mira aquí se puede ver vamos estamos desde Bogledar viendo a Pavlovka y como pueden apreciar si tú tienes control de Bogledar tienes vista hacia la ciudad en sí a mitad de la ciudad perfectamente vista hacia Pavlovka y es por eso creo yo que el ejército ruso no ha logrado consolidar esta posición se ha reportado varias veces que han logrado entrar y están de hecho en esta parte del frente en el río pero son constantemente obligados a retroceder dado esta situación como pueden ver de las afueras de Bogledar se puede aparecer se puede claramente ver Pavlovka y con la artillería ucraniana pueden seguir atacando estas posiciones yo creo que vamos a ver dentro de los próximos días un poco más de insistencia por parte del ejército ruso de avanzar y destruir las posiciones ucranianas en Pavlovka sabemos que están constantemente reforzando esta región y de hecho si vemos los mapas prorrusos anteriormente como lo hemos analizado se puede apreciar que el ejército ucraniano sigue inyectando más refuerzos y constantemente intentando de retomar la región pero parece que ahorita el ejército ruso está disputando toda esta área y sabemos bien que se han transferido varias unidades ucranianas de esa policía para contrarrestar el avance ruso así que vamos a ver cómo se desarrolla esa situación en Gerson el día de hoy no tuvimos ninguna novedad de hecho ha sido el segundo día consecutivo que no hemos visto algún tipo de avance o intento de avance por parte de las fuerzas ucranianas esto puede significar dos cosas una de que el ejército ucraniano ha perdido la capacidad ahorita hasta el momento de seguir intentando romper las líneas defensivas rusas dado a los constantes intentos y el fuego de artillería ruso más que nada otra podría también significar que se están regrupando para preparar una ofensiva a gran escala hacia las posiciones rusas ahora esto es algo que se ha estado especulando por parte en twitter y en algunas fuentes ya sea medios de medios occidentales de que se viene algo grande pero esto es algo que hemos estado mencionando ya por meses y a este punto simplemente hay que esperar a que suceda algo porque puede puede ir de cualquiera de los dos lados que estamos hablando sabemos que hay grandes agrupaciones y el ejército ruso ha estado fortificando toda esta zona constantemente ya por meses y también mandando reservas así que la gran batalla por Gerson se viene parece ser cualquier estos días semanas o meses vamos a estar monitorando la situación sabemos que el ejército ucraniano ha dado mucho para poder retomar estas regiones han tenido muchos sacrificios porque constantemente por las últimas semanas han intentado 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 romper las líneas defensivas rusas y no han tenido éxito a gran escala al igual y si han tomado uno que otra región pero en general no han tenido el éxito de llegar a la ciudad entonces obviamente van a tener que cambiar su estrategia buscar otras alternativas de avanzar o simplemente la contraparte rusa ellos también mismo podrían ejercer algún tipo de ofensiva en dado caso que tengan la capacidad puede ir cualquiera de los dos lados así que vamos a estar monitoreando esa situación quiero recalcar algo que mencioné hace unos días es que como pueden ver en el mapa por ruso se ha actualizado la línea de las regiones ya sea de Donetsk Luján Zaporizia y Gerson se puede ver un rojo oscuro y eso es dado a que según las fuentes por rusas y autoridades rusas en sí esto es considerado territorio de la federación rusa dado a lo que vimos hace unas semanas que anexaron estas regiones entonces a lo que esto quiere representar es que el ejército ruso si tiene la idea más que nada pensado avanzar hacia estas líneas fronterizas y que esencialmente eso va a ser el objetivo principal del ejército ruso mucho territorio que no han logrado capturar hasta el momento así que veremos cuando el ejército ruso decidirá avanzar y hacer estas operaciones de ofensiva sabemos bien que es muy difícil hacerlo de frente dado a que ambos países tienen grandes cantidades de tropas y que está muy bien defendida así que es por eso nosotros hemos pensado y no solamente nosotros o sea es algo que hasta las autoridades ucranianas han dicho y analistas militares de que el ejército ruso abra otro frente obviamente el principal que se ha estado promulgando anteriormente es es Bielorrusia otra es Sumi al igual que otras las regiones de Kharkov yo personalmente no creo que sea Kharkov dado a que no no creo que el ejército ruso quiera intentar nuevamente avanzar por aquí está muy fortificado muy difícil avanzar yo creo que va a venir si es de Cherniviv o de Chernogov perdón o de Sumi al igual que de Bielorrusia no sabemos bien cuándo será esto algunas dicen que va a ser en el invierno otras fuentes dicen que será en enero nosotros solamente podemos esperar al igual también podría ser que el ejército ruso decida avanzar de frente e inyectar los más de 200 mil soldados que tienen movilizados hacia hasta hasta el sur de Ucrania lo cual obviamente se me iría algo complejo dado a que como les digo hay muchas agrupaciones ucranianas y sería algo muy difícil es más factible que avancen de otro lado para causar que el ejército ucraniano tenga que transferir unas tropas hacia distintos partes del frente y más que nada descuidar esta línea del contacto vamos a ver qué es lo que pasa aún así por hoy camaradas es todo no pensaba el día de hoy hacer vídeo en general dado que no hemos tenido grandes cambios como le recalco es día festivo el día de hoy entonces es probable que sea por eso o por otras razones en sí pero aún así muchas gracias por todo su apoyo camaradas y que tengan un excelente viernes adiós